Y este es el sabor Del grupo Nectar Con cariño Dice la gente que no eres señora Dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Dice la gente que no eres señora Dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Eres pecadora, mujer pecadora Pero mi corazón te ama y te adora más Eres pecadora, mujer pecadora Me importa lo que diga el mundo Te amo señora Dice la gente que no eres señora Dice la gente que no eres señora Dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Eres pecadora, mujer pecadora Pero mi corazón te ama y te adora más Eres pecadora, mujer pecadora Que importa lo que diga el mundo Te amo señora Eres pecadora, mujer pecadora Pero mi corazón te ama y te adora más Pero mi corazón te ama y te adora más Eres pecadora, mujer pecadora Te importa lo que diga el mundo Te amo señora Carlos Rincón Ruiz Con cariño Gracias Gracias. 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 Néctar. Néctar. Sí. Linda muchachita, ¿dónde andará? Busco tus caricias, tus besos y tu amor. Linda muchachita, ¿dónde andará? Busco tus caricias, tus besos y tu amor. Cuando me diste el primer beso, enamorado me quedé de tu sonrisa. Ahora, qué triste estoy y he perdido ese cariño que era mío. Linda muchachita, ¿dónde andará? Linda muchachita, ¿dónde andará? Busco tus caricias, tus besos y tu amor. A mi chica no le gusta el caramelo, a mi chica no le gusta el caramelo. Porque le gusto yo, sí, sí, porque le gusto yo. Y para Enrique, Cali, Ignacio, Yaya. Linda muchachita, ¿dónde andará? Busco tus caricias, tus besos y tu amor. Linda muchachita, ¿dónde andará? Busco tus caricias, tus besos y tu amor. Cuando me diste el primer beso, enamorado me quedé de tu sonrisa. Cuando me diste el primer beso, enamorado me quedé de tu sonrisa. Ahora, que triste estoy y he perdido ese cariño que era mío. Linda muchachita, ¿dónde andará? Busco tus caricias, tus besos y tu amor. Linda muchachita, ¿dónde andará? Busco tus caricias, tus besos y tu amor. Linda muchachita, ¿dónde andará? Busco tus caricias, tus besos y tu amor. Linda muchachita, ¿dónde andará? Busco tus caricias, tus besos y tu amor. Y con mucho cariño, el grupo Aretas para ti. Música Esa mujer es culpable, que ya no quiera vivir. Se llevó mi alegría, cuando con otro se fue. Esa mujer es culpable, que ya no quiera vivir. Se llevó mi alegría, cuando con otro se fue. Botella, tú me embriagarás. Y tú, tú me harás olvidar. Botellita de ron, botellita de ron. Música Juan Carlos Marchand. ¡Fuera Galín! Botellita de ron. Música Salud, salud, Corjito Trujillo. Música Botellita de ron. Botellita de ron, me acompañarás. A matar, a matar este amor. Besaré tu boca, para ahogarme solo. Que mi vida sin ejes morir. Esa mujer es culpable, que ya no quiera vivir. Se llevó mi alegría, cuando con otro se fue. Esa mujer es culpable, que ya no quiera vivir. Se llevó mi alegría, cuando con otro se fue. Botella, tú me embriagarás. Y tú, tú me harás olvidar. Botellita de ron, botellita de ron. Botellita de ron. Botellita de ron. Dime que tienes corazón, que estás sufriendo. Dime que tienes corazón, que estás llorando. Música Dime que tienes corazón, que estás sufriendo. Dime que tienes corazón, que estás llorando. ¿Por qué te quejas si ayer, no dejaste marchar? ¿Por qué te quejas si no supiste retener? Hoy que está lejos, sabes bien, la falta de su amor. Llámale y dile que la quieres como ayer. Dime que tienes corazón, que estás sufriendo. Dime que tienes corazón, que estás llorando. Música Dime que tienes corazón, que estás llorando. Dime que tienes corazón, que estás sufriendo. Dime que tienes corazón, que estás llorando. Música ¿Por qué te quejas si ayer, no dejaste marchar? ¿Por qué te quejas si no supiste retener? Música Dime que tienes corazón, que estás llorando. Dime que tienes corazón, que estás llorando. Música Dime que tienes corazón, que estás llorando. Música Música Entre el Perú y la gente me recibió muy bien, muy bien. El tema del arbolito fue uno de los éxitos, un tema clásico del grupo Nectar. Y bueno, nadie es profeta en su tierra. Entramos nosotros al Perú, reventamos en el Perú, nos mantenemos en el Perú, y eso es muy importante para nosotros. Música Música La última noche pasaré contigo y seré el final. Pero si prometes que vas a cambiar, te perdonaré. Música Suéltame, rompe las cadenas, no quiero vivir así. Llego metido, más en sufrido, suéltame, déjame vivir. Me tienes bien amarrado, no me dejas respirar, tus celos me vuelven loco, no quiero vivir así. Música La última noche pasaré contigo y seré el final. Pero si prometes que vas a cambiar, te perdonaré. Música La última noche pasaré contigo y seré el final. Pero si prometes que vas a cambiar, te perdonaré. Música Música Y nuevamente, con cariño, el Grupo Néctar, para ti. Música Si está en mis sueños, te sigo fiel. Música Música No sé por qué me engañaste, no sé por qué traicionaste este amor que te supo amar. No sé por qué me engañaste, no sé por qué traicionaste este amor que te supo amar a este amor que te hizo feliz. Música ¿Qué dices? Seguimos siendo los reyes, reyes de la cumbia. Música Jesús y Paulo Aguilar Con cariño Con cariño Música Música En las cantinas, te estoy tomando, por mi triste separación. Yo no comprendo, lo que ha pasado, si está en mis sueños, te he sido fiel. Música No sé por qué me engañaste, no sé por qué traicionaste este amor que te supo amar. Música No sé por qué me engañaste, no sé por qué traicionaste este amor que te supo amar a este amor que te hizo feliz. Música Música Y nuevamente, con mucho cariño, el Grupo Néctar. Música Para ti Música Epa, epa, epa. Música Música Miento tú que te alejas junto a mi amorcito, cuéntale que le espero junto al arbolito. Música 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 Dice la gente que no eres señora, dice la gente que tú eres pecadora, por tener tantos amores en la vida. Que tu cariño está lleno de mentiras Eres pecadora, mujer pecadora Pero mi corazón te ama y te adora más Eres pecadora, mujer pecadora Que importa lo que diga el mundo Te amo señora Eres pecadora, mujer pecadora Pero mi corazón te ama y te adora más Eres pecadora, mujer pecadora Que importa lo que diga el mundo Te amo señora Carlos Rincón Ruiz Con cariño Con cariño Gracias. 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 ¡Néctar! Néctar. Sí, sí. Linda muchachita, ¿dónde andará? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Linda muchachita, ¿dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Cuando me diste el primer beso Enamorado me quedé de tu sonrisa Cuando me diste el primer beso Enamorado me quedé de tu sonrisa Ahora que triste estoy Y he perdido ese cariño que era mío Linda muchachita, ¿dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Linda muchachita, ¿dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor A mi chica no le gusta el caramelo A mi chica no le gusta el caramelo Porque le gusto yo Sí, sí, porque le gusto yo Y para Enrique, Cali, Ignacio, Chayán Vamos a ver Vamos a ver Linda muchachita, ¿dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Linda muchachita, ¿dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Cuando me diste el primer beso Enamorado me quedé de tu sonrisa Cuando me diste el primer beso Enamorado me quedé de tu sonrisa Ahora Qué triste estoy Y he perdido Ese cariño Que era mío Linda muchachita, ¿dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Linda muchachita, ¿dónde andarás? Linda muchachita, ¿dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Linda muchachita, ¿dónde andarás? Y con mucho cariño El grupo NETA Para aquí Botellita de ron Me acompañarás A matar, a matar este amor Besaré tu boca para ahogarme solo Que mi vida sin ella es morir Esa mujer es culpable Que ya no quiera vivir Se llevó mi alegría Cuando con otro se fue Esa mujer es culpable Que ya no quiera vivir Se llevó mi alegría Cuando con otro se fue Botella Tú me embriagarás Y tú Tú me harás olvidar Botellita de ron Botellita de ron Juan Carlos Marchand ¡Fuera Calín! Botellita de ron Salud, salud Corjito Trujillo ¡Fuera Calín! 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 Y te aterrón, me acompañarás a matar, a matar este amor Besaré tu boca para ahogarme solo, que mi vida sin ella es morir Esa mujer es culpable, que ya no quiera vivir Se llevó mi alegría, cuando con otro se fue Esa mujer es culpable, que ya no quiera vivir Se llevó mi alegría, cuando con otro se fue Botella, tu me embriagarás Y tu, tu me harás olvidar Botellita de ron, botellita de ron Botellita de ron, botellita de ron, botellita de ron Dime que tienes corazón, que estás sufriendo Dime que tienes corazón, que estás llorando Dime que tienes corazón, que estás sufriendo Dime que tienes corazón, que estás llorando ¿Por qué te quejas si ayer no dejaste marchar? ¿Por qué te quejas si no supiste retener? Hoy que está lejos, hoy que está lejos, sabes bien La falta de su amor Llámale y dile que la quieres como ayer Dime que tienes corazón, que estás sufriendo Dime que tienes corazón, que estás llorando Para Roberto Morales, con mucho cariño Es el grupo Néctar, con sabor Dime que tienes corazón, que estás sufriendo Dime que tienes corazón, que estás llorando ¿Por qué te quejas si ayer no dejaste marchar? ¿Por qué te quejas si ayer no supiste retener? Hoy que está lejos, sabes bien La falta de su amor Llámale y dile que la quieres como ayer Dime que tienes corazón, que estás sufriendo Dime que tienes corazón, que estás llorando Dime que tienes corazón, que estás sufriendo Dime que tienes corazón, que estás llorando Dime que tienes corazón, que estás llorando Dime que tienes corazón, que estás llorando Y para que bailes, con el rico sabor Néctar, néctar, sí Linda muchachita, ¿dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Linda muchachita, ¿dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Cuando me diste el primer beso Enamorado me quedé de tu sonrisa Cuando me diste el primer beso Enamorado me quedé de tu sonrisa Ahora, qué triste estoy Y he perdido ese cariño que era mío Linda muchachita, ¿dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Linda muchachita, ¿dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor A mi chica no le gusta el caramelo A mi chica no le gusta el caramelo Porque le gusto yo Sí, sí, porque le gusto yo Y para Enrique, Caín, Ignacio, Chayán Vamos a ver Linda muchachita, ¿dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Linda muchachita, ¿dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Cuando me diste el primer beso Enamorado me quedé de tu sonrisa Cuando me diste el primer beso Enamorado me quedé de tu sonrisa Ahora, qué triste estoy Y he perdido ese cariño que era mío Linda muchachita, ¿dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Linda muchachita, ¿dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Linda muchachita, ¿dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Linda muchachita, ¿dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor